Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autitos Diecats y en esta ocasión se trata de otro taxi más de la colección Taxi del Mundo creada por la marca Lupa y bueno en esta ocasión es uno que con compré hace muy pocos días lo compré en una librería acá en Santiago de Chile y me salió algo así como 5000 y algo y bueno ahora en esta ocasión el video review es de el Dongfeng 988 Taxi de Pekín o de Beijing como quieran decirle del año 2000 o en otras palabras el Citroën ZX bueno primero que nada vamos a vamos a retirarle sus vamos a retirarle sus plásticos protectores y bueno bueno acá pueden ver a este autito como yo ya le dije este es un Dongfeng 988 precisamente de Beijing China o quiero decir Pekín como se le conoce también a esta a esta capital de el del del Oriente Asiático y bueno como todos sabemos este auto nació precisamente por una Joy Venture llamada Dongfeng Peugeot Citroën Arumobiles es una Joy Venture entre la francesa PSA y y la china Dongfeng recordemos que esta Joy Venture se creó en el año 1992 es decir hace ya casi 30 años y recordemos que otras empresas conjuntas que se unieron a Dongfeng fueron Hyundai Kia Motors Corporation de Corea del Sur también se han unido las japonesas Honda y Nissan a Dongfeng y bueno recordemos que el Dongfeng 988 fuera de China es el Citroën ZX también se le conoce a este modelo en China como como Citroën Fucay y bueno este taxi es precisamente del año 2000 y bueno y ahora a continuación les voy a decir la ficha técnica de este modelo como sabemos su motor tiene como cilindrada 1587 centímetros cúbicos tiene cuatro cilindros en línea y dos válvulas por cada cilindro tiene como potencia máxima 107 CV nos dice acá en el fascículo el par motor que tiene tampoco dice la relación de compresión además posee una su transmisión bueno su transmisión es de tipo manual de cinco velocidades cinco marchas y es de tracción trasera tiene frenos también tiene frenos tanto de disco como de tambor los de disco los tiene en la parte delantera y en la parte trasera están los de tambor y además tiene como peso 1115 kilos su suspensión es un esquema trapezoidal con brazos compensadores y amortiguadores y además en la parte delantera y en la posterior tiene una barra de torsión con amortiguadores telescópicos bueno sus neumáticos bueno tiene su neumático los delanteros miden 185 x 60 14 y lo mismo y las mismas dimensiones en los neumáticos traseros su largo total es 4071 milímetros su ancho es de 1702 milímetros su alto es de 1425 milímetros la distancia entre ambos ejes es de 2540 la trocha delantera es tiene 1423 milímetros la trasera 1425 milímetros y su tanque de combustible tiene 56 litros precisamente bueno bueno esos son algunos datos sobre la marca y también algunos datos técnicos con respecto a este modelo bueno y aquí pueden verlo podemos ver que el color que predomina en este en este vehículo es el color rojo bueno podemos ver que en su en su base plataforma dice el nombre del modelo Dongfeng 988 dice también que es del año 2000 y y dice que es un taxi de Pekín o Beijing como quieran decirle capital de China podemos ver bueno podemos ver que los faros son transparentes los faros los faros delanteros son transparentes ahí podemos ver el famoso logotipo del doble Chevron de la marca Citroën plateado incrustado en la parrilla podemos ver que tiene su su limpia para brisas en color negro bueno lamentablemente se le quebró un se le quebró un espejo el espejo retrovisor izquierdo pero bueno no importa y aquí podemos ver su espejo retrovisor derecho bueno podemos ver que podemos ver que ahí dice una ahí podemos ver que dice una una leyenda con letras chinas el cual no sé qué dice porque yo no sé hablar ese idioma también dice 27091 y podemos ver que ahí dice EOC que no sé qué será por favor dígame en los comentarios de este video qué significa EOC podemos ver que están simuladas también las puertas las las perillas para abrirlas así como la cerradura para las para las llaves en ambos en ambos lados también está simulado simulada la tapa del tanque de gasolina podemos ver que las llantas son plateadas bueno acá podemos ver podemos ver que las las luces posteriores son de color rojo bueno podemos ver que dice por ejemplo atrás tiene el logotipo de la marca china Dongfeng podemos ver que también dice Citroën ZX y podemos ver que dice el nombre de la el nombre de la automotriz china con letras con letras obviamente chinas y con el el nombre del modelo que es 988 y bueno también está simulado precisamente el maletero y ahí podemos ver lo que es la la cerradura para abrir el mismísimo maletero también podemos ver que la placa matrícula o placa patente que está incrustada en el parachoque dice dice VE 5380 como ustedes pueden apreciar y lo mismo dice la la patente posterior la matrícula posterior que está aplicada en color azul el mismo color de la de las patentes de los vehículos de china podemos ver que hacia adentro se pueden ver se pueden ver detalles como por ejemplo el tablero instrumentos el cuadro de indicadores también se ve así como también los asientos del del conductor y de los pasajeros el volante también se ve y la y la palanca de cambios muy muy bonito este este autito y bueno antes antes que nada vamos a hacer unos comparativos de tamaño con los con los otros que ya he revisado anteriormente que también son de la misma colección bueno acá tenemos por un lado el volvo 144 de estocolmo suecia y aquí también tenemos el ambesador de de la india bueno podemos ver que no hay mucha diferencia entre estos tres entre estos tres quiero decir taxis son casi el mismo tamaño bueno y además tienen plataformas iguales bueno lo único que no es igual en las plataformas es obviamente el nombre de 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 cada modelo vamos a continuación a dejarlos en sus cada uno a un lado y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a a todos los fanáticos de los automóviles como yo y además se lo recomiendo a todos los fanáticos de cualquier de cualquier taxi o de cualquier vehículo de transporte público de en miniatura también se lo recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier marca de autos a escala también se lo recomiendo 100% bueno como yo ya le dije al principio este me costó 5,990 me costó en una librería acá en Santiago de Chile lo compré como yo ya dije esta semana hace muy pocos días y además también quiero decirles que este lo compré este lo compré lo compré como yo ya dije bien barato 5,990 y además quiero decirles que también quiero decirles que yo ya estoy pensando en comprar otros taxis de esta colección quiero comprar quiero comprar también el taxi el Volkswagen el Volkswagen escarabajo de Lima Perú en ese estoy interesado y también en el Peugeot de Lion Francia también estoy interesado en ese vehículo y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a TF Coyote dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao